¿Sabías que en todo el mundo las dos zonas más afectadas en cuanto a extinción de animales por causas de desastres naturales son el Pueblo Norte y Australia? El Pueblo Norte ya es muy conocido porque todos sabemos que se está derritiendo, sí. Pero no tenemos en cuenta que si se derrite, todos los animales que actualmente habitan ahí morirán o intentarán irse a otro hábitat donde casi no podrán sobrevivir. En cuanto a Australia, es conocida por sus incendios como en el Amazonas y los seres humanos podemos sobrevivir, pero la mayoría de los animales mueren. Está calculado que más de mil millones de animales han sido afectados por los incendios de este país. Algunos ejemplos de animales en peligro de extinción son los koalas, las tortugas marinas, los gorilas y los rinocerontes blancos. Todos esos sin contar con los osos polares, las focas, las morsas, los pingüinos que viven en el Pueblo Norte y se van a morir. Todo esto te parecerá una cosa lejana que no tiene nada que ver contigo, pero es tu planeta, nuestro planeta. Cuídalo.